Sí, nos habíamos reunido nosotros en una reunión de trabajo del grupo que teníamos prevista hace bastante tiempo y bueno, de pronto apareció el Ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, acompañado por nuestro concejal Pablo Torello, así que lo que teníamos previsto, evidentemente modificamos la tarea que teníamos que hacer y la verdad que para nosotros es enriquecedor tener a un Ministro aquí porque en definitiva nos cuenta una realidad que tiene el Gobierno de la Ciudad que es muy elogiada hoy y poder replicar muchas de esas cosas que hace el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aquí, en los municipios del interior, siempre es una muy buena noticia, así que estamos agradecidos de que nos haya visitado Esteban esta noche. Antes de hablar con el Ministro, Pablo, el Ministro está recorriendo con vos distintos lugares porque es un especialista también en el tema de la agroindustria. Sí, él es el responsable de, bueno, por supuesto estamos muy contentos de que haya venido y es el responsable de la mesa de agroindustria, la Fundación Pensar, es el que la ha organizado y es el que ha generado también el documento con trabajo de muchísima más gente, pero sí, está visitándonos también con esa premisa. ¿Por qué, Ministro? Bueno, primero, bienvenido a la Ciudad de Bragado, ¿no? Muchas gracias. Aunque ya estuvo en otras oportunidades. Veremos varias veces ya, sí. Y bueno, ¿por qué dedicarse desde su cartera al tema agroindustrial? Bueno, no desde la cartera, sino desde la vocación de cambiar la realidad argentina, ¿no? Con el proyecto de Mauricio Macri en mente y mirando el 2015, estamos convencidos que la política agroindustrial debe ser un motor del crecimiento de nuestro país y del cambio que se debe dar. Tengo una vinculación directa con producción agropecuaria y además una traición familiar desde el apellido mismo, aunque como el apellido que dice Toro Rico habla de otro momento, la ganadería argentina, no de la actual. Pero la verdad es que es un tema que me interesa mucho, que en el fondo tiene que ver con la educación en términos de que creo que la agroindustria depende de que el sistema educativo realmente se desarrolle en el interior y así como estamos llevando la reforma del sistema educativo que se está haciendo en la ciudad o la queremos llevar a todo el país, esa reforma también tiene que servir para que en todas las regiones del país se generen polos agroindustriales referidos a cada región. Y justamente la propuesta que parte de una premisa básica de que hay cierta certidumbre respecto a las variables macroeconómicas, también tiene mucho que ver con la reducción de impuestos que son muy distorsivos, como las retenciones, y que generan realmente en ciudades como Boragado un ingreso mucho mayor al que tiene hoy por impuestos directos la ciudad y que permita resolver muchos los problemas que los boragadenses tienen hoy y que tanto Vicente como Pablo están tratando de resolver desde sus puestos en el Consejo Deliberante. Creo que la política debe ejercer un ejercicio, valga la redundancia, de escuchar más y hablar menos. Esto Mauricio lo remarca mucho, nos lo remarca mucho, y bueno, justamente es parte de lo que me gustó de la reunión de trabajo que pude presenciar recién. Vicente, Pablo, todo el equipo están muy atentos a escuchar. Y una vez que uno escucha, tiene una mejor comprensión del problema, pero además muchas veces surgen caminos de solución. Yo no creo que el equipo del Gobierno de la Ciudad haya demostrado que tiene la solución para todos los problemas, pero sí mostró una alta capacidad de implementar soluciones que no siempre son, digamos, surgidas de la cabeza de los miembros del equipo, pero sí el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de trabajar en equipo y coordinadamente entre distintas áreas es lo que hemos llevado a la práctica en la ciudad y que ha permitido que la ciudad se transformara. Bueno, todo esto lo queremos llevar a cada una de las ciudades del país y obviamente al nivel nacional. ¡Gracias!